Cuatro señores Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Póngase sobre esos pies Muestra el camino Ayúdenme ¿Qué debo? Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a ver Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Levanta tus manos al cielo Y dile hoy más que nunca Te necesito Señor Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy está peor Escucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Lo que pido de ti Lo que pido de ti Lo que pido de ti Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Si le va a dar el aplauso De ese momento No vendrá Lo que pido de ti